La jornada del puesto de mando unificado del Dapar se centró en las afectaciones que se han padecido en las veredas del corregimiento de San José por crecientes súbitas del río Pantanillo y los deslizamientos de tierra. Hay bastantes puntos críticos, nuestra idea a pesar de que el invierno nos ha dado alguna tregua estos dos días, pues es tratar de mitigar, de hacer todos estos diagnósticos. Según la evaluación efectuada se hace necesaria la evacuación de esta familia en la vereda La Playa ante el inminente riesgo de colapso. La recomendación que se debe dar es que esas personas desalojen inmediatamente la casa. Pues a nosotros dijo que desculpáramos, yo ahora estoy yendo a merecer un de un vecino, mientras que a ver qué se hace. Ante el desprendimiento de la base de la vía que comunica la ceja con Abejorral, el municipio también solicitó evaluación ante el riesgo de colapso que podría incomunicar a las dos localidades. Se espera que finalizando la próxima semana, el DAPAR entregue el consolidado total de afectaciones. Por vías como esta, los campesinos del municipio de La Ceja sacan todos sus productos agrícolas, además de las flores que van a ser comercializadas. Sin embargo, se encuentran con riesgos latentes como este.